hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo si quieres solicitar una visa o estancia de estudios uno de los principales requisitos o documentos es tener una matrícula en la cual puedas estudiar unas formaciones específicas que nos exige extranjería para que se nos pueda dar este visado de estudios para los que no me conocen bienvenidos mi nombre es claudia álvarez soy asesora y te oriento en todo esto de estudiar en españa y a través de mi canal migración positiva vas a encontrar mucha información súper valiosa a través de tutoriales directos y también a través de vídeo donde te enseñamos cómo hacer los diferentes procesos que conlleva a solicitar una visa o estancia de estudio no solamente para ti como estudiante sino también para tu familia puedes encontrar temas de homologación cómo consultar o verificar esos institutos que nos sirven para este tipo de visado si puedo trabajar si mis familiares pueden trabajar cómo hago la modificación realmente vas a encontrar un canal de mucho contenido de valor es importante que te suscribas al canal con campanita de notificaciones para que cada vez que la plataforma subamos un nuevo vídeo te notifique bueno precisamente este espacio es para explicarte al detalle cuáles son esas páginas importantes que tú debes de tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión de solicitar el visado que lo puedes hacer en tu país de origen a través del consulado de españa o también lo puedes hacer si viajas como turista y antes de cumplir 60 días puedes presentar la documentación ante las oficinas de extranjería una de las problemáticas que encuentra el estudiante es que no tiene muy claro qué instituciones les va a servir para poder matricularse y así cumplir con alguno de estos requisitos entonces básicamente en este vídeo vamos a explicarlo es importante que te quedes hasta el final de igual forma si no comprendes muchas cosas me puedes dejar en la cajita de comentarios tus dudas que vamos a estar respondiéndolas luego de finalizado el vídeo básicamente este es un proceso que siempre te recomendamos que lo hagas con tiempo porque porque toda la formación oficial en españa inicia en el mes de septiembre pero meses previos las diferentes instituciones academias escuelas o universidades inician sus procesos de convocatoria para que así tú como estudiante puedas adquirir esa plaza que la llaman aquí como tal o en otros países algún cupo básicamente entonces te voy a nombrar algunas páginas que sí o sí debes de tener en cuenta para que la la el instituto que encuentres allí o la formación que deseas hacer si sea válida para este proceso porque extranjería nos indica que para que nos otorguen este visado hay que tener en cuenta que una vez finalizado el estudio obtengamos el título oficial o un certificado oficial y si tú quieres de pronto trabajar existen otras formaciones específicas que también solamente con esas formaciones nos van a dar esta autorización de trabajo 30 horas semanales recordemos que solamente puede trabajar el estudiante si el estudiante adjunta a sus familiares no podría trabajar ellos pero a través de nuestro canal te dimos como unos vídeos donde te damos alternativa para los los familiares entonces por acá te voy a dejar la etiqueta bueno la primera página es la página de todo fp es una página oficial del ministerio de educación y formación profesional ya que en españa hay dos ministerios uno de ellos maneja esta página esta página vas a ver la formación profesional que viene en tres niveles que es nivel básico grado medio y grado superior quiere decir técnico básico técnico medio y técnico superior con este último nos van a dar la autorización de trabajo pero con cualquiera de los tres niveles nos van a dar el visado o la estancia de estudios en esta página vas a encontrar cuántas titulaciones tiene esta profesión cuánto dura el plan de estudios las características y también algo muy importante que nos aporta esta página es que una vez culminado tu estudio vas a verificar exactamente qué perfiles vas a tener para que tengas o estés en el mundo laboral también a través de estas páginas importante vamos a conocer en este caso si quieres estudiar en lo público de acuerdo a la comunidad autónoma en qué fechas del año se presentan las convocatorias para obtener esa plaza que necesitas y también vamos a encontrar los institutos autorizados para esta formación mejor dicho instituto que no esté dentro de esta página todo fp créame que no te va a servir para el proceso no corras riesgos y por eso quería hacer este vídeo precisamente para detallar esos sitios oficiales que debes de consultar entonces ten mucho cuidado porque porque acá existe mucha formación privada pero que no es oficial y por captar estudiantes le dicen no los cursos si te sirven nosotros somos expertos en extranjería nosotros te acompañamos en el procedimiento y realmente no es así porque una academia está hecha o está el objetivo de la academia es dar información educativa no de extranjería pero ya todas se volvieron unos expertos expertos de extranjería bueno cosas que se ve en la vida pero para que lo tengas en cuenta entonces todo instituto que tú encuentres y quieras estudiar para este visado sí o sí debe estar registrado en esta página la segunda página que debes de consultar es una página del ministerio de universidades que es el segundo ministerio que tiene españa relacionado al estudio se llama r u c t que significa registro universidades centros y títulos acá va más enfocado al estudio superior como tal nivel 6 nivel 7 y nivel 8 allí solamente puedes consultar lo que son los grados doble grados los máster oficiales y los doctorados también vas a encontrar de las universidades públicas privadas y algunos centros aliados por parte de alguna universidad pública o privada o directamente del ministerio de universidades es importante que tengas en cuenta esto porque muchas veces puedes encontrar situaciones que quieres estudiar en muchas escuelas de negocio y que ellos afirman que su titulación es un título oficial ya sea de grado o de máster oficial entonces esta es la página que sí o sí debes de conocer para que estés tranquilo y lo que te esté ofreciendo ya sea la universidad pública privada o la escuela de negocios si sea una titulación oficial recordemos que el tener una titulación oficial en españa tiene un gran beneficio porque es un título reconocido por toda la unión europea que puede ser también homologado aquí en españa y sea válido en tu país de origen y adicionalmente cuando ya tienes una nacionalidad por residencia o por las diferentes vías que puedes acceder a la nacionalidad puedes tener oposiciones y presentar oposiciones y uno de los principales requisitos para esto es que efectivamente tengas una titulación oficial recordemos que presentamos oposiciones para cargos de públicos acá todos los cargos públicos pasan por oposiciones cada uno se gana su puesto de trabajo y para esto hay que cumplir dos requisitos uno ser español y el segundo es tener una titulación oficial que depende del puesto del funcionario va a variar van a indicar si es un título o es otro título entonces es importante entonces ten muy presente para que cuando empieces a planear tu proceso migratorio ten en cuenta esta segunda página que es el rubro ahora bien existe otra formación que son los certificados de profesionalidad que son básicamente unos hijitos los llamo yo para que me entiendan un poco el contexto de los fp los vemos por módulos se dan por horas y realmente es te dan una titulación también oficial y básicamente esta digamos formación es válida para solicitar la visa o estancia de estudios y te van a conceder también la autorización de trabajo donde podemos encontrar estos certificados de profesionalidad o los institutos para hacer estos certificados de profesionalidad hay dos uno de ellos ya lo hablamos que es en todo fp allí vamos también a poder encontrar estos certificados de profesionalidad profesionalidad porque porque como les indicaba los certificados son hijitos del fp lo que pasa es que se ven por módulos ahora bien otra de la página súper importante es a través del sepe recordemos que el sepe de la oficina estatal de desempleos y a través de ellos manejan todo el tema de formación ya sea para las personas trabajadoras autónomos o desempleados entonces por ende ellos contratan instituciones en todo el territorio español donde realmente las autorizan para que den esta formación ya sea gratuita como tal porque va enfocada al trabajador al autónomo o a la persona que se encuentra desempleada pero también las instituciones están optando por dar este certificado de manera privada obviamente va a tener un costo y acá es donde el extranjero puede acceder a esta formación no va a tener como la mismo el mismo catálogo que pueden encontrar a través del sepe pero bueno poco a poco estas instituciones privadas van a ir ampliando su portafolio porque efectivamente ven ya la necesidad que tiene el extranjero de poder acceder al visado de estudios a través de esta formación entonces dónde encuentran los institutos en la página web del sepe yo en la descripción de este vídeo les voy a dejar los lí de estas páginas que estoy mencionando porque es importante para que ustedes de pronto no pierdan tanto tiempo o no no se inscriban en una formación que no les van a conceder ni la visa o estancia de estudios y mucho menos la autorización de trabajo básicamente otra cosa que hay que tener en cuenta que muchas personas no tienen el conocimiento y el objetivo del vídeo también es esto es que también existen institutos autorizados directamente por cada comunidad autónoma entonces acá la invitación es que a través de la de la página web de educativa de cada comunidad autónoma puedan validar estas instituciones porque también es permitido para solicitar la visa o estancia de estudios recordemos que cada comunidad autónoma tiene su propia autonomía digámoslo así para determinar a qué institutos ellos hacen validez para dar cierta formación oficial o cierta formación obligatoria o pos obligatoria qué quiere decir esto se los voy a explicar porque la idea es que ustedes cada día aprendan del sistema educativo de españa la formación obligatoria en españa es la infantil la primaria la secundaria esa sería la formación obligatoria obligatoria y la pos obligatoria es la que viene a partir del bachillerato el fp que es grado medio grado básico grado superior y también ya el tema de universidades que está el grado universitario máster oficial máster propio diplomados cursos de expertos y doctorados esa serían ya formación pos obligatoria entonces básicamente es eso cada comunidad autónoma tiene autoriza a los institutos de esa comunidad si efectivamente la formación que van a dar pos obligatoria sea válida para una certificación o no entonces hay mucha gente que no tiene conocimiento esto y solamente se enfocan en el fp en el ru o en el sepe no esta formación también porque va por parte de la universidad más que todo va enfocada a escuelas de negocio que no están adscritas o no tienen un convenio con las universidades entonces ellos hacen una serie de solicitud ante la comunidad autónoma para que éste los evalúe y puedan determinar si su formación como máster pueda ser oficial o no luego les voy a hablar de este tema porque esto amerita otro vídeo para que lo tengan en cuenta y vamos aprendiendo del sistema educativo en españa que no es difícil ni fácil es simplemente conocerlo para entender una vez que ya empezamos a planearlo entonces nada solamente quería aportarle esta información ya con esto empiecen a buscar toda esa esos cupos que se puedan presentar a lo largo del año por ejemplo digamos que para el fp existen unas fechas de convocatoria puede ser en lo público o en lo privado básicamente la convocatoria va más enfocada va más enfocado a lo privado y existen varias fechas que al día de hoy de este vídeo pueden ser que ya hay algunas comunidades hayan iniciado también si quieres estudiar un máster oficial recordemos que también muchas universidades sacan convocatorias a lo largo del año hay unas que iniciaron en diciembre en enero en febrero otras inician en mayo en julio básicamente tienes que estar muy pendiente de cada comunidad y en cada digámoslo así universidad para que te enteres adicionalmente los cursos del sepe también tienen unas fechas para sacar para tener estas convocatorias o estas ofertas creo que son cada tres o cuatro meses básicamente estás también las puedes enfocar en los certificados de profesionalidad en cada comunidad autónoma hay como una oficina del sepe por ejemplo en barcelona es el soc en valencia es el labora cada provincia tiene cada comunidad tiene su propia su propio sepe como así pero con otro nombre diferente y a través de esas páginas es donde tú puedes consultar la oferta de estos certificados de profesionalidad normalmente donde salen muchas ofertas es en el mes de noviembre y en diciembre bueno de igual forma espero haberles aportado un poco en su proceso migratorio como les digo si tienen alguna duda inquietud de este tema puedes dejar la pregunta en el comentario puedes ir a integrar el grupo de telegram que puedes interactuar con personas que están en la misma situación buscando información hay unas personas que ya lo han hecho nos aportan hay otros que son muy juiciosos y aportan lo que han consultado y bueno de eso se trata una comunidad el poder aportar tu conocimiento y eso lo reflejo yo a través de migración positiva de nuevo muchas gracias a todos ustedes por esos bellos comentarios y nos vemos entonces en un próximo directo video o tutorial adeus adeus